Víctor Manuel Faiga Espino la presenta Sonic el corte de luz Érase una vez un erizo que no sabía qué le pasó cuando no se cargó la tablet ¡Eh! ¿Por qué no cargó mi tablet? Tails está celosa de lo que acaba de pasar en ese momento Amy pensó, se ha cortado la luz Y Tails no sabía cómo se cortó la luz Y Amy tampoco Y Sonic tampoco Decidió estar en llamada con sus primos y con su Tito Shadow Durante cinco minutos Sonic estuvo en llamada con sus primos Mighty y Ray El Tito Shadow se unió a la llamada con su sobrino Sonic Hola Sonic, ¿sabes? Se cortó la luz porque había electricistas reparando los generadores Y Tails y Sonic se puso muy nervioso de que eso haya pasado Y cinco minutos después ya volvió la luz Fin Este cómic fue creado para el duodécimo cumple de mi hermano Gatito Corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!